El Report, el mundo desde México. He recibido muchas reacciones respecto a la ejecución a la que fue sometido el mexicano Edgar Tamayo Arias en la prisión de Huntsville, Texas, recientemente tras haber sido condenado por la muerte de un policía en 1994. Y bueno, creo que vale la pena tener muy claros los siguientes conceptos, porque creo que hay una gran confusión. Y pongamos así como que los pongo sobre las ciencias. El señor es culpable, no es inocente. El señor es culpable o por lo menos judicialmente sentenciado como culpable de haber asesinado a un policía en 1994. Es decir, más o menos la historia fue que un policía lo detuvo. Un policía lo detuvo por haber robado un reloj allí en Houston una noche cerca de un table dance. El hombre fue detenido, lo catearon mal, lo subieron a la patrulla y ya en la patrulla mata al policía. A grandes rasgos y después lo vuelven a detener. Y bueno, obviamente en Texas, como en muchos estados de la Unión Americana, matar a un policía es un agravante terrible. Y en el caso específico de Texas es pena de muerte. Bueno, 20 años se la pasa así, apelando, 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 cosa que permite este tema de los Estados Unidos. Hay varios conceptos aquí a partir de esos hechos que hay que aclarar. Y creo que vale la pena reflexionar. El primero, ya le decía, es que el señor es culpable. No es inocente judicialmente hablar. El segundo es que el gobierno mexicano, organizaciones hispanas, colectivos hispanos, organizaciones de derechos humanos y el propio gobierno nacional de los Estados Unidos pretendió reponer ese juicio. ¿Por qué razón? Porque hay un acuerdo, una convención, que es la Convención de Viena de Relaciones Consulares, en donde dice que cuando suceden estas cosas, cuando se detiene un con nacional de otro país, hay que avisar inmediatamente al consulado de su país, para que el consulado de su país lo pueda defender durante todo este proceso. ¿Esto ocurrió con Tamayo? No ocurrió. Esto ya está documentado e incluso sentenciado en la Corte Internacional de Justicia, en donde según el fallo del caso Avena, que trata de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, entre los cuales está Tamayo, la sentencia fue más palabras, más palabras menos, que se tiene que reponer el juicio, porque no fue avisado a su gobierno. Eso está consciente también el gobierno nacional de Estados Unidos si el propio secretario de Estado, John Kerry, así como el procurador general de Estados Unidos, pidieron al Estado de Texas que se aplazara el juicio para poder resolver el tema con base a la caso Avena, que fue resuelto en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el Estado de Texas hizo caso omiso. Entonces aquí hay varias cosas que reflexionar y que extraer. La primera es que Estados Unidos, las obligaciones internacionales de Estados Unidos no las cumple, porque su legislación interna permite que los Estados hagan lo que se les dé la gana. Entonces, ¿qué pasa? Firmar acuerdos e internaciones con Estados Unidos solamente causa efectos a nivel federal, porque a nivel interno, letra muerta, por lo que acabamos de ver. Segunda reflexión. Nosotros en México desafortunadamente pensamos que es un héroe y no es el señor asesino a un policía. Independientemente que la pena sea justa o no sea justa, hay quienes están a favor de la pena de muerte, hay quienes estamos en contra de la pena de muerte. Independientemente de eso, pues el señor es culpable. Desde mi punto de vista, pues una cadena perpetua hubiera hecho o una pena de prisión más larga hubiera hecho la justicia. Matar no me parece a mí una solución. Sin embargo, independientemente de eso, el señor se le violó una garantía y por lo tanto se tendría que haber repuesto su juicio. ¿Y eso está bien o mal? Ese es el problema de este tipo de penas. Entonces, hubiera supuesto quizás otros tantos años de aguardar con agonía en el corredor de la muerte. Y como él mismo dijo, 20 años ya son demasiados, ya estoy listo para morir. Fue lo que dijo el propio Edgar Tamayo. Y tres, creo que habría que reflexionar en México la necesidad de poder llegar a acuerdos para que las reformas estructurales y las reformas económicas, así como abatir el crimen, para que los mexicanos puedan prosperar aquí, en México, y no tengan que ir allá a los Estados Unidos, en donde sí tienen muchas desventajas. Y creo que es necesario reflexionar sobre ello. Nosotros, como sociedad, hacer un ejercicio de autorreflexión, los expulsamos para que vayan a trabajar a Estados Unidos y somos nosotros quienes los expulsamos. Nuestra propia sociedad, nuestro sistema, debemos de repasar eso para que no se vayan para allá y trabajen para la grandeza de México. Y última consideración, por favor, recibir como un héroe el cadáver de Tamayo, creo que tampoco va por ahí. Porque al final del día, por lo menos la verdad legal, es que es un asesino. El Mundo desde México.